¡Aquí comienza Impacto! Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Aquí en Impacto, para que todos ustedes la vean en titulares con Daniela Salcedo. Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga puede ser utilizado en su contrato. Tiene derecho a un abogado. Tiene derecho a informarle de su situación a un familiar. En estos momentos se está previo de la libertad. En Medellín fue capturado este peligroso fletero que lamentablemente había cometido un atraco en días pasados con otro sujeto en una motocicleta. Hasta que un juez de control de garantías le dio la orden a la fiscalía para que capturaran junto con la policía a este peligroso delincuente. En Bucaramanga, la policía capturó este jíbaro que tenía 16 paquetes de marihuana en el barrio José Antonio Galán. Por este video, ¿cómo le parece donde este soldado erradicador sin un arma, nada más que con la fuerza de las manos, intentaba erradicar cultivos ilícitos? Ahora dice que el comandante de la séptima brigada, General Lucho, que dice que investigación interna del general, porque en vez de estar combatiendo y ayudando a sus compañeros, dice que estaba ahí escondido detrás de un camión cuando no tenía ningún arma. ¿Qué quería? Que lo mataran. ¿Qué tal estos comandantes cobardes que no son arrechos para dirigir, sino para dirigir, pero no para cuidar a sus hombres? En Barranca Bermeja, no, este es en Puerto Valdivia, ¿cierto? Y ahora sí en Barranca Bermeja, atracador a cuchillo en mano, robó a esta adulta mayor y le quitó todas sus pertenencias en el barrio El Parnaso. En Toledo, Antioquia, fueron capturados los asesinos del candidato a la alcaldía de ese municipio, Orley García. Al parecer eran enviados por otros candidatos de otra campaña política que no querían que les ganara el asesinado. En Bucaramanga, este taxista fue víctima de abuso de autoridad de estos policías. Denuncia que la policía protegió al ladrón que lo atracó, pero cuando este se defendió dándole unos planazos al delincuente, la policía lo protegió, lo metió al CAI y en vez de capturarlo, lo que hizo fue sacarle el comparendo del código de policía. El artículo 27 se lo aplicaron al taxista, la justicia al revés. En Puerto Araujo, vía El Opón, Santander, dos tractomulas se estrellaron cuando al parecer el camión de la tractomula cargada sufrió un microsueño y fue en ese momento cuando se fue contra el otro vehículo, el cual intentó sacarle el quite, pero se estrellaron de frente. Las tractomulas se incendiaron y uno de los conductores murió quemado. En Popayán, el gaula capturó un extorsionista a este delincuente cuando recibía un millón de pesos por entregar una motocicleta que días atrás le habían robado a punta de pistola a la víctima. En Duitama, Boyacá, fue capturado un guerrillero del ELN que delinquía en el departamento de Arauca donde había cometido acciones terroristas, inclusive donde habían asesinado policías, pero fue a esconderse precisamente en Duitama y allí lo estábamos buscando. Le siguieron los pasos y lo capturaron. En Aguachica, departamento del Cesar, cinco jíbaros fueron capturados por la policía después de que se les comprobó que cambiaban vicio por cosas robadas. En Planeta Rica, Córdoba, ¿cómo ven este panorama? Esto era un bosque, había muchos árboles, mucha naturaleza, muchos animalitos, pero llegaron los delincuentes con la minería ilegal que financia a los grupos terroristas y acabaron, y miren esto cómo lo convirtieron en un cementerio de la naturaleza, malditos delincuentes. Salud especial a todos los periodistas. En Cúcuta, la policía capturó al sicario alias Piojo, que pertenecía a la banda Los R, y fue quien ordenó el asesinato de Hernán Melo Ayala, jefe de la Policía Judicial del Instituto Nacional Penitenciario de Colombia, INPEC. En Popayán, la policía logró una importante captura de un delincuente, solicitado mediante circular roja de la Interpol. En Florida Blanca, ¿cómo ven estas bellezas de ñeritos, delincuentes juveniles, que porque el del bus de Metrolínea no paró para ellos colgarse en la parte de atrás del bus, le agarraron la piedra a los vidrios? ¿Será que está la policía por allí para que acojan a los papás de estos ñeritos, le metan el código de policía y así aprendan a no criar delincuentes, sino hijos que sean útiles a la sociedad? ¿Ustedes qué opinan? En Cali, capturados tres atracadores, que fue en el momento cuando el helicóptero de la policía orientaba a las patrullas en tierra para que capturaran a estos malditos delincuentes que estaban haciendo de las suyas, y que habían robado una vivienda y se habían robado un carro, tenían herramientas inclusive para desvarijar y prender los vehículos. En Bucaramanga, ladrones en moto abrieron carro y robaron el bolso de esta conductora, mientras ella descargaba mercancía de su fábrica en el centro para entregar a uno de los almacenes. Pero este miserable esperó hasta que la señora abrió el carro nuevamente y el de la moto lo esperaba para llevarse al delincuente. Tenemos que buscar esa moto y quemarla, malditos ratos. ¿Dónde es esto? En Bogotá, vendiendo marihuana en plena cicloruta, capturaron a este sujeto en el sector de Fontibón. La policía le seguía los pasos desde hace tiempo porque al parecer era uno de los ciclistas que transitan por las vías de Bogotá, pero también era el ciclista que les proveía de vicio a estos malditos delincuentes. En Florida Blanca, en Mapoyo, vía Pie de Cuesta, un hombre se fue al abismo. No se conocen las causas por las que este sujeto cayó desde un barranco y fue a templar a la quebrada, a donde fueron los organismos de rescate, bomberos y la policía con el CTI a rescatarlo. En la protección de los niños, niñas y adolescentes, la responsabilidad penal, estamos... En Buenavista, Boyacá, la policía capturó por orden judicial a estos dos delincuentes que estaban haciendo de las suyas con una hermanita menor de generados depravados que dice que porque eran menores de edad no les podían hacer nada, pero los mandaron para la guandoca. En Bucaramanga, a esta pareja de ratas del barrio Santander los grabaron en video porque trabajaban juntos para robar. Según las autoridades, ya tiene la identificación del sujeto y la dirección donde vive gracias a los buenos ciudadanos que sigan aportando información sobre cuáles son los que le hacen daño a la sociedad y no trabajan. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas o a través del WhatsApp 318-353-9966 o ven hasta la autopista Palenque, Quirón, Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. ¡Gracias! ...importantes noticias que le hemos presentado en titulares aquí en Impacto. Vamos con la cámara general, creo, porque está la de plano cerrado, creo, porque está como que está un poco oscura. Bueno, estamos un poco iguales, Danielita. Mientras presento la nota, o bueno, de una vez presentémosla. ¿Cómo es que en el sector de Medellín capturaron alias Marlon, uno de los dos fleteros que el pasado 17 de agosto atracaron a los ocupantes de un carro particular en la calle séptima con carrera 25 del barrio del poblado de Medellín? ...hurtos calificados y agravados. Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. Tiene derecho a un abogado. Tiene derecho a informarle de su situación a un familiar. En estos momentos se está privado de la libertad. Este, como les decía, era uno de los delincuentes más buscados por la policía metropolitana de Medellín después de que un juez de control de garantías emitió la orden de captura y la policía la hizo efectiva contra este sujeto alias Marlon, quien era el fletero, el parrillero de la moto, falta por capturar al delincuente que conducía la moto en el que atracaron el pasado 17 de julio a una familia que se desplazaba en su vehículo particular por la carrera 25 con calles séptimas del barrio del poblado de Medellín donde utilizaron armas de fuego y los despojaron de equipos celulares y relojes y joyas avaluados en 11 millones de pesos aproximadamente. Seguimos con noticias. En Bucaramanga la policía capturó a este jíbaro. Le hicieron seguimiento porque este delincuente era uno de los que estaba envenenando la juventud y así fue como le procedieron a leer los derechos del capturador desde el comienzo. Señor General Vázquez Prada ¿cómo fue la captura de este degenerado envenenador de jóvenes? A lo occidente de la ciudad de Bucaramanga se incautaron 16 bolsas que contenían marihuana tipo creepy. El presunto responsable tenedor de esta sustancia ha sido capturado en dos oportunidades en las mismas circunstancias. La modalidad es entregarla a expendedores quienes dosificándola la distribuyen en zonas aledañas a planteles educativos parques y sectores residenciales. Los planes operativos de la policía se hacen contundentes en contra de este flagelo puesto que no vamos a permitir que se continúe contaminando a una población vulnerable representada en niños, niñas y adolescentes. Muy bien General Manuel Antonio Vázquez Prada comandante de la policía metropolitana de Medellín. Aquí en Televisión Ciudadana ¿cuándo será el próximo debate de los candidatos a la alcaldía de Bucaramanga? ¿Quiénes son los que se van a medir? ¿Y quiénes son los que le tienen culillo? ¿Les da miedo? Perdone que yo hable así pero es que es la manera frentera como hablamos y sin pelos en la lengua y a los santandereanos. ¿Quiénes serán los candidatos que les da cosita venir aquí porque tienen pecadillos o han abierto mucho la boca y se han puesto de bocones a prometer cosas que no eran o a compararse de fin diferente? Alfonso Pineda Chaparro es mi gran amigo y periodista entrevistador encabeza el equipo de personalidades como Julio Acelas y como Juvenal Bolívar para que les pregunten a los candidatos cuáles son sus propuestas nosotros nos orientemos y sepamos por quién vamos a votar a la alcaldía de Bucaramanga el próximo 27 de octubre. Los invito a ver este debate. Oscar Jair ¿Quién o quiénes estarán detrás de las campañas a la alcaldía de Bucaramanga de Jaime André Beltrán? de Serginardo Muñoz de Freddy Anaya de Claudia López Esa es una muy interesante pregunta Alfonso ahora lo que tenemos que esperar es si ellos están dispuestos a contestar esa y muchas otras preguntas más. Bueno vamos a ver si están realmente dispuestos esperemos que estén sin agüero el próximo 16 de septiembre es que día es un lunes cierto este lunes sí señora este lunes ese gran debate para que todos lo veamos yo admiro mucho a ese gran hombre a ese gran periodista mi amigo Alfonso Pineda Chaparro porque es uno de los mejores entrevistadores él los va llevando así poquito a poco los va entrando en personalidad cogiendo confianza y cuando tenga confianza tenga les pregunta y si les trata de salir por un lado se los atorzara por el otro y no los deja escapar de la pregunta que tienen que responderle bien y admiro a ese gran hombre además es mi instructor de pesas mi amigo Alfonso Pineda Chaparro desde hace muchos años está gran amigo está una gran persona a la que aprecio de la que valoro mucho porque de verdad que ha sido uno de los maestros en el periodismo la forma como realiza todos sus reportajes toda la presentación de sus noticias pero sobre todo me gusta como entrevista del hombre vamos con noticias esta noticia es en Puerto Valdivia Antioquia a mi me da tristeza que un soldado o que un grupo de soldados desarmados porque los que están erradicando están desarmados están lógicamente con unas cuestiones más caras antimotines para evitar que la y protección para que en ese calor tan berraco para evitar que una mina quebrapata de pronto los pueda matar con las esquirlas pero lamentablemente los campesinos se opusieron y le dieron palo los agarraron a piedra a esos soldados que no ahora todos los que quieran atacar a los soldados los atacan y no pasa nada y los soldados no pueden responder porque qué problema no hay que se meten este soldado que ustedes van a ver más adelante y que ha salido por noticias se atrevió a grabar un video para que los comandantes se dieran cuenta que cuál paz que cuál paz es la que dicen los políticos que cuál paz quieren los DLL que cuál paz dice el gobierno si aquí los que están matando son a los pobres soldados que a un compañero le pegaron un tiro en la cabeza y lo mataron que a él le dieron tres pedradas dos garrotazos y un guerrillero con un fusil le dio un culatazo que cuál paz y de ese plomo entonces ahora porque el soldado grabó este video el comandante de la séptima brigada del ejército nacional qué porquería comandante se lo digo y sin miedo le digo usted es una porquería comandante cómo así que dice que va a investigar al soldado una acción disciplinaria porque el soldado dice que en vez de estar frenteando apoyando a sus compañeros en combate un soldado desarmado con qué va a responder por dios que dice que por en vez de estar defendiendo apoyando a sus compañeros que dice que estaba escondido y grabando un video van a sancionar al pobre soldado comandantes comandantes cobardes cobardes ustedes no son los que le ponen el pecho de las balas ustedes simplemente dan órdenes dirigen pero ustedes no comen monte ustedes no sudan ustedes no aguantan hambre ustedes no se aguantan los bolillazos los escupitazos por eso es que ojalá los generales fueran de verdad la guerra porque ahora el pobre soldado lo van a investigar disciplinariamente por haber hecho eso por haber grabado ese video y no apoyar a los compañeros y además ahora sí estoy de acuerdo que en vez de exponer a los hijos de los campesinos a los hijos de los pobres que son los soldados y policías para que los mate la guerrilla de esa manera y los campesinos que están empeñados en cultivar coca cultivos ilícitos pues que ahora sí fumiguen con glifosfato pero mire el testimonio de ese soldado me da rabia me da bronca verdad estoy arrecho como decimos en Santander hágale un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo este man está aquí al lado de otro un saludo un saludo un saludo me voy a tomar un pido con ese pacote mayor de minería nada yo le lo paso dios mío señor ¿esto que es mano? ¿no no? no no nos encontramos en la vereda de aquí de la está grabando buenas tardes nos encontramos en la vereda del pescado nosotros cumplimos una misión de la dictadura con la para a todos unos ilícitos y fuimos activados su buen LLN en este momento nos están atacando nos botaron la comida nos estábamos desayunando nos botaron el desayuno nos sacaron las patas a mí me metieron tres rocazos en vez nosotros les dijimos tranquilamente que no que nosotros nos íbamos a ir y que ya venían los vícolos con nosotros pero resulta la operación no nos dejaron nos botaron todos los chalecos nos botaron los chalecos a mí me cascaron por allá me dieron en la cabeza me dieron el MN me dio con un fusil y fue yo no sé cuál era la paz que iba a haber en esta vida cuál era la paz 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 ¿a dónde está la paz? yo no veo cuál es la paz que ven yo no veo matando ahorita mataron un soldado inocente le metieron un tiro acá en la cabeza yo no sé por qué hacen eso fuerza fuerza ánimo mi soldado no me caiga mucho ánimo mucho ánimo gracias dos malos buenos dos malos buenos enfrentamiento aquí próximo a Puerto Valdivia próximo a Puerto Valdivia del ejército y la guerrilla esto está delicadísimo Dios nos ampare restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 49 05 la concordia frente al parque domicilios al 685 1588 los esperamos que triste eso que vimos de ese soldado a usted no le da rabia escríbalo exprésese no le den miedo así como no me da miedo a mí decirle los cobardes que son esos comandantes que tal el comandante de la séptima brigada le dice que investigara al pobre soldado porque le vio morir a un compañero lo duro usted sabe lo que es morir ver morir una persona que ha estado al lado suyo y usted no poder hacer nada cuando lo están matando porque usted no tiene un fusil para defenderse como si lo tienen esos cobardes guerrilleros y campesinos que dice que campesinos pero son apoyadores de los terroristas de los narcos traficantes por eso dice Lucía Duarte José muy cierto Edward Ruiz dice Edward Ruiz dice José me gusta que sin pelos en la lengua mi amigo el abogado que fuera director del GAULA y director del DAS en Santander doctor Oscar Nicolás Carrero Cañas también está en la sintonía gracias doctor John Connors también está aquí sintonizándonos y nos dice felicitaciones William Blanco full sintonía José claro que sí estamos aquí emitiendo noticias como no las presentan otros noticieros en Colombia aquí sin adulaciones sin adornar la noticia ni presentarse así pendejamente sino diciendo las cosas de frente y como son sin miedo palo al que tenga que se lo merezca vamos con noticias oiga verdad que sí estoy arrecho como decimos en Santander cuando tenemos cuando tenemos coraje como decían en la costa cuando estamos guapos también como decían en la costa cuando estamos de mal genio cuando estamos emberracados como decían en el Tolima hombre que vaina bueno vamos con esta noticia mire este maldito en Barranca Bermeja esto fue en el barrio del Parnaso va esta señora y esta miserable le corta el cuchillo le corta el bolsito que lleva terciado con un cuchillo y le roba el cuchillo lo amenaza y le roba todas sus pertenencias que ha llevado la señora ahí lo del mercadito y de pronto el celular y este maldito en pleno luz del día ahí es donde vemos como faltan las cámaras de seguridad y como quedó grabado en cámaras de seguridad la cara de este negro mamahurra que fue el que atracó a esa señora vea con cuchillo en mano y todo para que gracias a las cámaras de seguridad alarma usted lo pueda hacer gracias también a Yariguí por suministrarnos esta noticia este video vamos con noticias en Toledo Antioquia fueron capturados recuerden que están matando candidatos a la alcaldía pues un candidato a la alcaldía iba apunteando en las encuestas ese era el que iba a ganar según era iba el candidato a la alcaldía Orley García en Toledo departamento de Antioquia entonces uno de sus rivales políticos citaron o le dijeron a los campesinos que citaran al candidato a la vereda para que hablaran y uno dice que campesinos mataron al candidato pero vea se dieron cuenta como fue lo sapearon bien sapeaditos emitieron la orden de captura y los capturó la policía en ese momento lo voy a indicar de una orden de captura que va en su contra por el delito de homicidio listo le voy a poner el conocimiento dicha orden demandada por el juzgado por el disco municipal del municipio de Toledo en ese momento lo notifico usted está siendo capturado por orden judicial por el delito de homicidio agravado fabricación tráfico y porte de armas de fuego en ese momento le leo sus derechos como persona capturada usted tiene derecho a saber el motivo por el poder se le está capturando que como ya le indiqué es propio de judicial por el delito de homicidio no ha hecho nada amigo un accidente podría acabar con su vida compre su colchón después de entender y quedará usted protegido con un seguro de vida contra accidentes más protección otro producto de 6G seguros para espuma santander seguimos con impacto saludo motero para César Javier Cañizales Jiménez o Mayra Telles que dice José un saludo para el mijo Mateo que le gusta su noticiero Lucina Merchan Niño la paz no se consigue de esa manera como dice el soldado José José saludos dice Eduardo Salazar desde Cúcuta Wilson Portillo Amaya dice saludos y que bien por todos los que están compartiendo vamos a a partir de este momento vamos a saludar solo a los que compartan nada más me disculpan los que están viendo y los que quieren escribir comentarios pero solamente vamos a saludar a esas personas que están compartiendo impacto pero nosotros vamos con más noticias pero primero no se nos olvide que Henry Quesos le tiene el detalle de amor y amistad para que usted conquiste al ser querido mi tablita de quesos deliciosos pasabocas para sus eventos y reuniones sociales gran variedad de tamaños y precios Henry Quesos en la calle 34 1418 o pídalo 315 310 0473 envía a domicilio envía la plata lo que sea y allá se lo llevan porque Henry Quesos le da esta delicia de quesos de tablitas de quesos una delicia allá en Henry Quesos calle 34 ¿cómo la ven? una delicia no se le hace no hago la boca esa decoración de esas tablas para los eventos las reuniones sociales Henry para fiestas y reuniones Henry Quesos los mejores productos lácteos y cárnicos de la región con 38 años de tradición ahora con sus exquisitas tablas de quesos en todos los tamaños en Henry Quesos ya desde hace 38 años estamos elaborando los mejores productos cárnicos y quesos de la ciudad ahora estamos innovando con las tablas de quesos para amenizar sus reuniones sociales sus fiestas y agasajos tenemos gran variedad de tamaños y gran variedad de precios disfrútenlas para que las compartan familia y recuerden Henry Quesos solo para los que comen bueno visítenos en nuestros cuatro puntos de atención en la ciudad en el centro en la calle 34 14 18 en la calle 36 14 12 en la calle 36 12 13 y en la concordia en la carrera 22 49 23 local 1 recuerde en Henry Quesos solo para los que comen bueno señora y dianita que eso es dianita ahí en la concordia y dianita un abrazo señora bonita mamá de un bebecito hermoso dianita en la carrera 22 con calle 50 al lado de al lado al lado justo de mi viejo sazón donde hoy adivine que comí en mi viejo sazón comí una deliciosa champagna pruebe usted también y vaya a mi viejo sazón restaurante todos los días si usted no quiere ir pida del domicilio 685 1588 es gratis el domicilio si vive usted entre la avenida la rosita y la calle 56 o entre la carrera 27 y la carrera 15 o si no le cobran no le cobran lo que totalmente vale el domicilio 4 o 5 mil pesos no sé solamente le cobran 3 mil pesos el valor del domicilio por llevarle el almuerzo vamos con noticias en Bucaramanga mire este taxista como está la justicia al revés que porquería de justicia como es posible que esta porquería de justicia que tenemos nosotros hace que los policías con el código de policía lo apliquen arbitrariamente deben investigar estos policías por abuso de autoridad un taxista se dio cuenta quien fue que lo atracó le dio una planera y por haberle dado esa planera al delincuente la policía lo capturó y al delincuente lo protegió y lo dejó libre pero al pobre taxista si le sacó un comparendo del código de policía dice que por incitación a la riña de la violencia que tal eso escuchemos escuchemos el comienzo lo que dice el video ahí me están haciendo un comparendo que porque el ladrón no lo cogieron en flagrancia pero a mí si me cogieron en flagrancia pegándole al ladrón ellos dicen que yo le metí un planazo y me requisaron me buscaron ¿dónde está la macheta? buscaron el carro mira ahí está el carro no encontraron machetas que yo le metí un planazo entonces según estoy en flagrancia pues ahí esperemos a ver pero que abuso de ese policía ese es uno de los policías y el otro señor general Vasquez Prada déjelo correr para que vea el otro tienen que investigar el procedimiento de esos policías porque no pueden proteger a los delincuentes y si atacar a los buenos a los que nos defendemos a los ciudadanos que nos defendemos de los delincuentes que mal por esos policías bueno vamos con más noticias en Puerto Araujo Santa Elena de Lopón vía Santa Elena de Lopón en la carretera por el Magdalena medio o troncal del Magdalena mire lo que pasó estas dos tractomulas se estrellaron esta tractomula carpada el conductor subrió un microsueño y se fue sobre la otra tractomula se estrellaron de frente las tractomulas se incendiaron y uno de los conductores lamentablemente murió eso el vehículo del conductor que murió era el de placas TJY310 ahora vamos con esta otra noticia que es en Popayán departamento del Cauca veamos como fue que la policía capturó a un extorsionista el gaula muy bien gaula la gente tiene que denunciar cuando le roben su moto porque no pueden poner que le robaron la moto y ponen el teléfono que quien la haya encontrado pues claro si ponen el teléfono en los grupos de basada donde sean quien la haya visto por favor informar a tal número pues a ese número van a llamar los delincuentes y decirle bueno yo tengo la moto yo sé quien la tiene yo sé que le voy a vamos a buscarla a ver vamos a encontrarla pero mentira son los mismos ratas es toda una cadena criminal y le dicen bueno si se baja cuatro millones de pesos que le dan y empiezan a negociar hasta que negoció por un millón de pesos pero usted siempre debe poner el denuncio así como lo puso el dueño de esta moto que permitió la captura de este delincuente usted está siendo capturado en este momento por el delito de extorsión tiene derecho a guardar silencio déjenme permiso buenas tardes buenas tardes delincuente que capturó el gábulo de la policía y así como usted se da cuenta que cuando usted denuncia no pago yo no denuncio usted llama al gábulo de la policía al 127 le capturan al delincuente no le tenga miedo de que es que lo vamos a matar porque somos de una organización todos son en caramapingos pero ninguno de esos es para que usted no denuncie para que ellos puedan salirse con la suya y usted quedar como un pendejo no hay que denunciar a todas esas ratas miserables vamos con otra noticia que es en Duitama, Boyacá como fue que ha capturado la policía a este guerrillero del ELN que son de los que matan policías de los que matan campesinos de los que le quitan la vaquita la gallina el marrano el campesino dice que porque hay que contribuir para la guerra el impuesto de guerra malditos perezosos terroristas y lo capturó porque estaban lo capturaron porque se fue a esconder a ¿cómo se llama? a Duitama, Boyacá después de cometer muchos crímenes inclusive el de un policía en Tamén, Arauca logramos la ubicación y posterior captura de un integrante del ELN del Frente Domingo la INE específicamente que delinque en el departamento de Arauca esa persona con antecedentes por diferentes acciones terroristas en ese sector del país esa persona es condenada a 100 meses de prisión por el delito de rebelión pero aquí resaltar el trabajo de la policía nacional hacerle cara y hacerle frente a esos fenómenos que tanta afectación hacen al ciudadano y es así como a través de de esos trabajos articulados de la oferta institucional policía logramos la captura de ese delincuente que se resume como peligroso ya que en el 2012 era uno de los delincuentes más buscados inclusive en el departamento de Arauca formaba parte del cártel de los más buscados en ese territorio ha participado en actividades criminales dirigidas a atentados en contra de la fuerza pública pero también actuaciones de cara al terrorismo en ese sector del departamento de Arauca en la óptica ojos 2020 si necesitas examen visual es totalmente gratis además por tan solo 40 mil pesos llevas contigo montura lente formulado estuche paño limpiador y como si fuera poco un año de garantía óptica ojos 2020 como no somos los únicos decidimos ser los mejores santanderiana de cascos paula rincón a propósito de jorge torres y paula rincón mi amigo alberto rincón el hombre del currinche está en la sintonía en este momento el papá de paula rincón de ahí arriba el moririco bueno casi porque es que el tipo tiene una voz ya muy particular y mi amigo albertico deje fumar hermano deje fumar por dios usted parece una vagabunda presa fuma mucho hermano tiene que dejar de fumar porque los dolores cuando se están muriendo las personas que fuman son muy berracos uno verlos sufrir y con una bala de oxígeno y no pueden hacer nada grave albertico usted sabe que yo lo aprecio mucho mi amigo y que dios le siga bendiciendo para que usted le dé muchos años de vida más para que usted reflexione cambie esa manera de pensar que el cigarrillo le calva la ansiedad busque a dios mejor mi amigo albertico yo lo aprecio mucho su familia su hija paulita su esposa y todos lo queremos mucho hermano para que usted en los 70 años que está cumpliendo o que va a cumplir mañana pues sea bendecido con más salud pero que reflexione para que no siga fumando en el nombre del señor jesucristo saludos moteros mi amigo feliz noche bueno vamos con noticias cierto en aguachica fueron capturados 5 delincuentes 5 jíbaros que inclusive vendían droga y fuera de eso cambiaban cosas robadas por vicio 5 personas fueron capturadas en aguachica en las últimas horas por los delitos de tráfico fabricación o porte de estupefacientes estos resultados se dan en el desarrollo de la estrategia el que la hace la paga donde a través de operaciones de registro y control en los barrios mario eugenia y 11 de noviembre se logró la aprehensión de yair vanegas de 20 años de edad quien tenía en su poder 130 gramos de marihuana dumar quiroga de 27 años con 30 gramos de marihuana y miguel hidalgo de 27 años con 30 gramos de la misma droga asimismo en el sector del intercambiador de aguas claras fueron capturados dos hombres que transportaban en una motocicleta dos kilos de base de coca avaluados en 7 millones de pesos estas personas fueron dejadas a disposición de la autoridad competente para su respectiva judicialización por calidad rendimiento y economía prefiera pizzería álvarez toda bucaramanga ya conoce nuestra calidad mmm que delicia llanera camarones la famosa choripizza y carnes son algunos de nuestros sabores pizzería álvarez que rica de verdad todo motero para los televidentes y no olviden que ustedes pueden comprar en cámaras y de seguridad alarma al ser las cámaras que su negocio necesita para que tenga seguridad o por lo menos sepa que se le están metiendo en la casa vea en su celular las cámaras y usted puede darse cuenta de quienes son los que trabajan si es el empleado que lo está robando si la muchacha de servicio está golpeando a su bebé o si en la cuadra los que pasan en la moto son los que roban entonces para el barrio para la casa para el negocio para su almacén o su empresa las cámaras y alarmas en el tercer piso centro comercial bucacentro la señora Adriana los espera para atenderlos y asesorarlos con todo su personal altamente capacitado saludos para José Jesús Martínez José Dios lo me diga me gusta su programa porque usted no tiene pelos en la lengua a mi si yo no le regalaría no lo regalaría para que presten servicio militar prefiero darles para la leyeta militar que la compre porque con esos comandantes así es cierto Eduard Ruiz el escolta que también está en la sintonía muchas gracias igualmente saludo motero para quienes para John Connor que dice excelente programa Enrique Gómez José Dios lo bendiga José Velázquez Pereira por toda su vida Patty Petters también dice José como ve el nule la declaración que dio todos recibieron dineros y campantes en este gobierno oiga así que cinismo el de todos esos miserales ratas de cuello blanco que son nuestros congresistas y nuestros funcionarios públicos nuestros gobernantes tristeza lo que me da a mí contra esa parranda de pícaros y voy a saludar también a los que han compartido impacto ay caramba voy a saludar a Paulito Coronel a John Alexander Rojas que también está en la sintonía gracias a Rodrigo Ardila que es fan destacado de impacto Pablo Coronel también fan destacado César Mojica de Campohermoso es fan destacado Carmenza Gómez oye doña Carmencita que rico saludarla mi señora bonita fan destacada de impacto también Lucía Duarte que es fan destacada de impacto Hermes Díaz a Lucía Duarte de Santa Marta con su esposo Hermes Díaz José buenas noches saludo motero duro con la rata extorsionista Dios lo bendiga siempre amén gracias Freddy Márquez Freddy Márquez Amaya desde Ocaña mi patrullero de impacto en la sintonía Juan Carlos Osorio Quintero también dice Gola José Antonio Vargas también está pendiente siempre en la sintonía de saludo motero dice John Jairo Cala León saludo a mi familia en Girona mi esposa Sandra mis hijos que más a Dayana Duván Dayana ¿cómo es? Dana Dayana Duván y a mi padre Omar Cala que estamos en sintonía amén claro que sí bendiciones Pedro Barrera José muy bien programa siempre en sintonía de Pidecuesa viéndolo por Facebook por claro no está saliendo todavía no, no, no tenemos porque quedaron debiendo plata por claro pero ya casi ya casi yo creo que dentro de un mes el lunes hay el lunes empezamos por claro uy que bien este Jorge Torre definitivamente la saca del estadio Jorge usted que es un buen productor de televisión y que tiene marchando este canal y que no se roba nada Jorge bien bacano porque usted es un tipo honesto trabajador y que le gusta es que este canal esté bien tráigase a mi amigo Edgar Serrano la voz locutor presentador de impacto que es un buen presentador para que haga un buen noticiero o un buen programa en la mañana aquí Luzvin Hall José saludo motero el general no es de la metropolitana de Medellín es de Bucaramanga ¿cuál general? no pero el general Vázquez sí claro no digo yo ese comandante de la séptima brigada el que dijo que investigara el soldado porque grabó ese video en vez de estar combatiendo ¿qué tal no? José Javier Cañizales dos al pecho y uno arriba que está en la sintonía 14 días de volver a mi tierrita desde Guamalmeta mi amigo el abogado Nicolás Carrero Caña Lucía Duarte fan destacada de impacto John Connor bueno William Blanco Arias ¡Uy madre! qué cantidad de gente Julieta Astro Mayra Tellez ¿quién más? Eduardo Salazar desde Cuba en fin tenemos muchos televidentes y tenemos muchas noticias ¡Suscríbete al canal! en el feliz mes de amor y amistad compre dos meses y le regalan el tercero están de aniversario vaya para que celebre con Ignacio Fisbol y entrene con los mejores en la carrera 27 con calle 32 esquina del parque de los niños en Bucaramanga ganita don Adolfo que está en la sintonía también y todos los entrenadores Andresito bueno todos los todos los los entrenadores me olvidan me olvidan el nombre de esos grandes amigos a los que aprecio mucho porque son personas muy conocedoras y que me ayudan en mis entrenamientos bacano esta noticia es en Planeta Rica Córdoba miren ustedes este dejen la imagen un momentico ponchada así nada más así quieto quieta 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 mire usted parece que toca decirle como una culebra quieta Margarita pero esa no se llama Margarita sino Daniela párelo ahí eso mire todo esto era un bosque era una montaña como la que usted ve alrededor y mire como lo acabó la minería ilegal buscando disque oro y de esa obra de dinero para donde van a parar las ganancias para los grupos terroristas a los mineros les pagan un poquitico quienes compran la maquinaria pues los terroristas y por eso la policía les cayó y ayudó a recuperar porque todo el agua inclusive que esa gente en la costa se muere de sed es porque los ríos se secan y los que están bien están contaminados por estas fotobombas mire como le metieron explosivos y como explotaron toda esa maquinaria para dejarla inutilizada y acabar con la minería ilegal y aproveche usted vaya a almuerzo de mañana y aproveche esta gran mega promoción pollo asado a la bróster con papa cocida sopa y arepa por solo 13 mil 999 pesos donde calle 45 bajando a una cuadra antes de llegar o media cuadra antes de llegar a la iglesia ahí está este gran asadero de pollos para que usted vaya y disfrute del mejor pollo rico adobado con hierbas así como mi pollo en el Boulevard Bolívar con carrera 23 mi pollo y deli pollo en Campohermoso estamos de inauguración con nueva administración seguimos con noticias esta noticia en Cúcuta como fue que señor comandante de la policía metropolitana de Cúcuta general o coronel José Luis Palomino como fue que capturaron a alias Piojo un delincuente que pertenece a una banda de sicarios los R que son los que mataron a un hombre de la policía judicial del INPEC al señor Hernán Melo Ayala hay un proceso investigativo importante donde la misma patrulla al cuadrante nos ayuda a generar la ubicación final hay un proceso de investigación concreto con una ayuda importante de inteligencia policial el servicio de inteligencia policial el servicio de investigación criminal y por últimas la actuación de disuasión y de control emanado desde el comando operativo sumando Sijín Sipol Gaula Cepro la misma dirección de seguridad ciudadana dirigida y al mando de mi general Vargas hemos logrado esta importante captura en Barbería Royal en Bucaramanga en la calle 45 primera occidente 08 allá hoy me arreglaron el cabello vaya usted también para que le hagan el corte con un barbero profesional especialidad en pestañas pelo a pelo para la dama para que no se le dañe las pestañitas pelo a pelo tratamientos faciales corte unicés planchado mechas tinte uñas joyería y perforaciones en Barbería Royal en la calle 45 uñas acrílicas 50 mil pesos vea bien decorada bien arregadita y si fuera de eso le obsequian el pedicure calle 45 primera occidente media cuadrada subiendo antes de llegar a la cancha de tierra llámela ahorita a Campos que hoy estaba muy bonita al 315 240 1805 vamos con noticias ah pero también tenemos algo más Daniela no vamos entonces con Popayán como ve que la policía logró la captura de un importante delincuente solicitado mediante circular roja de Interpol como se dio esta captura este delincuente como les decía estaba solicitado por la policía internacional de policía criminal está acusado de múltiples delitos entre ellos de asesinato de microtráfico de porte ilegal de armas de fuego y de otros delitos entre los que se destaca también el de ser uno de los kíbaros uno de los financiadores de las bandas de distribuidores de drogas en la capital del departamento de Cauca que está la carita de este rata gafas de sol nacionales importadas transición policarbonato progresivos si quiere vaya cotiza estas gafas de sol bonitas a su estilo como usted las prefiera en otra óptica y también vaya y las cotiza en óptica ojos 20-20 y se dará cuenta que la inversión que usted hace en óptica ojos 20-20 es la mejor porque son gafas profesionales y también los lentes el examen visual desde 39.900 pesos 39.990 pesos el examen visual computarizado que es totalmente gratis en óptica ojos 20-20 saludos a esta hora para mi amigo Norbey Infante que está en la sintonía Daniel Felipe Alvarado de Lasquez en Zapatoca Laura Garzón una bella pereirana candidata no pereirana no ella es de un pueblo de Montenegro Quindío departamento del Quindío Montenegro y está en la sintonía en este momento es una estudiante de último año de medicina de la universidad de Quindío saludos motero para ella también saludos motero para los amigos vigilantes de los paisas para Leo de los que pasan Santander para Alex Navarro de Nanomac para Marcela Gómez esperamos que la agenda del candidato cumpla ese candidato Cárdenas que ha quedado mal y ahí el coronado que está en Medellín con su bella esposita Germán Valenzuela productor de televisión ciudadana Julián Pacheco la periodista Juliana Calderón y todos los que están compartiendo impacto Ciro Castro la prima Rosa Velázquez Franklin Pérez mi amigo Alberto Hernández Satélite mi amigo Adio Rangel de la dirección de tránsito de Bucaramanga ¿qué tal estos nyeritos en Florida Blanca? ¿será que no tienen papás o es que los papás los debe capturar la policía estos nyeritos guardarlos ponerlos a trabajar y a los papás sacarles una multa vea aquí vea lo que hacen cómo le tiran pie al bus de Metrolínea porque el bus no para para que ellos se le puedan subir vea eso vea esos nyeritos esa pandillita que hay ahí vea mírenlos escuchemos miren ahí están todos de la derecha dejen el audio fuerte de arriba miren arrecho porque el bus no para para ellos y a todos vean dos, cuatro cinco para acá vean escuchemos qué tal eso nyeritos a esos papás hay que aplicar el código de policía porque esos papás o están criando delincuentes o están criando personas útiles a la sociedad y si esos nyeritos no los reforman van a ser los peligrosos los atracadores los sicarios los jefes de la banda de microtráfico tenaz qué peligro con todos esos chinos en Florida Blanca creo que es en el barrio de las villas donde ocurre eso vamos con más noticias en Cali capturados tres atracadores ¿cómo fue eso? le hicieron un seguimiento con helicóptero a dos atracadores perdón se habían robado ese carro y en otro carro blanco entraron a una casa se robaron ese carro le violaron los sistemas a pesar de que la policía les pedía la orden de paro el helicóptero le estaban siguiendo no paraban les tocó darle plomo a las llantas y los interceptaron porque se habían robado cosas de una vivienda inmovilizaron esos dos vehículos y le fue incautado un arma de fuego le encontraron todos los robados herramientas para abrir las puertas para violentar cerraduras de los carros y robarlos munición y otros elementos que se robaron de la vivienda fue así como a uno un helicóptero los siguió por un lado y al otro por el otro pero los capturaron y luego los pusieron boca abajo contra la tierra lástima que no tengo la foto esa que sí la se me olvidó pasársela pero ahí la tenemos donde pusieron boca abajo contra la tierra esos delincuentes que se habían robado o sea que eran peligrosos apartamenteros sin plata para el SOAT Lucía Telofía no más filas gana más tiempo agenda tu cita ya www.cdarevitec.com es las reservas o a través del whatsapp 318-353-9966 o ven hasta la autopista Palenque Quirón-Santander Revitec revisión técnico-mecánica confiable saludos motero para más televidentes no con uno solo está bien con uno solo no se olvide que el debate es el próximo lunes a qué hora Daniela a partir de las 7 de la noche debate con todos los candidatos a la alcaldía de Bucaramanga aquí en Televisión Ciudadana noticias noticias que son en Bucaramanga vea eso cómo fue que estos delincuentes mire este video que fue grabado con cámara de seguridad al mal al ser aquí se ve como la señora abre el carro y empieza a sacar mercancía en la zona céntrica para entregarla y cuando la señora abre el carrito un delincuente que está en la moto de atrás vea se viene se viene por la parte de atrás del carro y mire la moto lo está esperando allá el delincuente ve que le toca el carro le abre la puerta mire ahí ahí donde está la puerta es loco está cerrada se pasa para acá pero él sabe que la señora se va a devolver listo la moto está allá esperándolo al otro lado él tiene que buscar esa moto y quemarla lo cierto es que aquí se le ve bien la cara del delincuente son dos ladrones que andan en moto después cuando ve que la señora adelante los otros cinco segunditos y escuchemos el audio de lo que dicen bueno ahí vio que la señora se fue entonces el tipo abrió la puerta antes de que se asegure de que la señora le eche alarma abrió la puerta y pasó y se hizo un loco hay que haberle esto he tenido abierto la puerta porque ahí ya se regresa y ya se la abre si 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 la motora la que estaba ahí dentro del ahora adelante los segunditos los segunditos y le da pari ahí ahí vea yo no es lástima es que no se alcanza a ver la moto si si creo que es una cripto color azul cierto para que cuando veamos esa moto hay que mirarle las placas el tipo el de atrás el de atrás y ve como manda la mano para tapar la placa de la moto ojalá poder quemar esa moto y darle una paloterapia deliciosa de esos delincuentes restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 4905 con la concordia frente al parque domicilios al 685 1588 los esperamos para todos los televidentes no olviden que los Gaby el centro vacacional en la mesa de los santos los espera y los invita para que usted se escape del calor infernal que Mucaramanga y aprovecha el clima de la mesa de los santos de sólo 19 grados centígrados en promedio ahí a una cuadra del mercado campesino están los Gaby y ahí un kilómetro más adelante está restaurante Don Samuel Don Gilberto Arenas en Colorado Doña Vila que los están esperando para atenderlos bien en los Gaby espectacular el ambiente saludos al doctor Gabriel Arenas no ese no es los Gaby ese es restaurante Don Samuel el doctor Gabriel Arenas hombre que el señor le pase su mano a sanadora sobre su sistema respiratorio para que el doctor Gabriel Arenas que es una gran persona un abogado y prestigioso penalista del departamento de Santander que ya no ejerce ahora está dedicado al turismo pues que Dios le dé mucha salud y prosperidad y gracias a su esposa también que está cuidando que está viendo de él muchas bendiciones en el nombre del señor Jesucristo doctor Gabriel Arenas noticias esta noticia es en la ciudad de Bogotá ¿qué pasó? no, no no, no, no perdón sí, claro ¿cómo fue en Bogotá capturaron a este ñero que estaba vendiendo marihuana al piso? en una bicicleta en plena ciclorruta lo capturó la policía a este maldito degenerado que estaba vendiendo marihuana y aparentemente era uno de los usuarios de la ciclorruta vea así como en Bucaramanga vamos a ver ratas de estos dizque usuarios de ciclorruta pero no son más que jíbalos vamos con noticias sería Álvarez toda Bucaramanga ya conoce nuestra calidad mmmm qué delicia alemana mexicana hawaiana y especial son algunos de nuestros sabores pizzería Álvarez que rica de verdad rica las pizzas la que usted prefiera llame al domicilio 36320400 o 3164957686 para que le lleven la pizza que usted quiera de pizzería Álvarez en Florida en Florida Blanca mire lo que pasó recuerdan ustedes por el lado de Mapoyo no se sabe si es un trabajador de Mapoyo ponga el video lo cierto es que se cayó desde una altura bastante considerable y cayó al abismo no se sabe si fue que se cayó o lo cayeron o sea o lo empujaron lo cierto es que ahí estaban haciendo creo que levantamiento no sé o quién no pero no tienen batas de policía judicial cierto son ciudadanos que lo estaban rescatando eso es de Mapoyo y va a caer a la quebrada escuchen un momentico lo que dice ahí bueno no habla mucho pero eso fue lo que pasó allá en Florida Blanca en el sector de Mapoyo Discoteca El Venado le tiene esta cantidad de sombreros para que celebre usted con la feria bonita ahí está mi amigo Fercio Discoteca El Venado entregando los premios a los ganadores y a los cumpleañeros que le dan su tortica le dan todo en Discoteca El Venado para que usted vaya y celebre cumpleaños si estamos de feria hay premios rifas, obsequios cumpleaños si tiene cumpleaños avise con tiempo nosotros le prendemos la vela le damos el ponqué para todos los que lo acompañan usted no tiene que comprar el ponqué porque ya se lo dan y le catan el cumpleaños con mariachis el cumpleañero y le dan obsequios si cumplió en el transcurso de la semana o de la otra semana que viene le valen presentando la cédula los esperan vamos a repartir ponchos, sombreros y las famosas hormigas culonas en Discoteca El Venado me dice mi amigo Fercio Martínez Discoteca El Venado vea todo porque también está de feria Discoteca El Venado solo para los que consuman de 70 mil pesos en adelante se le entregan los obsequios de feria a los participantes vamos con noticias así señora esto es en Buenavista Boyacá dos menores de edad los muchachitos violaron a su propia hermanita creo que la niña tenía 10 o 11 penalditos degenerados como fue esa captura que se produjeron de estos delincuentes la protección de los niños niñas y adolescentes la responsabilidad penal estamos trabajando precisamente en los diferentes sectores llegamos al municipio de Buenavista donde se genera la aprehensión de dos menores de edad que en el año 2017 habían cometido actos sexuales abusivos en contra de una persona con incapacidad de resistir en ese sentido generamos acciones contundentes y hoy están al buen recaudo de la autoridad el llamado a la comunidad para que nos informe cualquier situación que se pueda presentar frente a estos temas que tanto generan incertidumbre en las comunidades la violencia sexual no la vamos a permitir necesitamos la información de los ciudadanos en consecuencia para que todo el trabajo de la institución pero de toda la institucionalidad recaiga precisamente con estos resultados tan importantes como los que estamos dando hoy la presión de estos dos delincuentes que quedaron a disposición de la autoridad en la óptica ojos 2020 si necesitas examen visual es totalmente gratis además por tan solo 40 mil pesos llevas contigo montura lente formulado estuche paño limpiador y como si fuera poco un año de garantía óptica ojos 2020 como no somos los únicos decidimos ser los mejores chipichape la casa del motociclista contamos con una amplia variedad de encascos lujos y accesorios estamos en la carrera 18 número 46 218 la concordia se están con nosotros que están compartiendo John Connor William Blanco Arias desde el Socorro Santander fan destacado de impacto bien bacano José me dice Lucía Duarte desde Santa Marta que saludo a mis paisanos y mis hermanos en Zapatoca mil bendiciones Marvin Hagler Mora Mayerly Andrea Caravallo Gallo desde Charalá mujer bonita que está en la sintonía Pedro Barrera José excelente noticia así lo podemos ver por televisión Pedro Barrera la señal de claro si será la semana entrante a partir del canal 930 usted estará viendo impacto por claro Celino Parada que pasa mi amigo rato de no saludarlo también está en sintonía de impacto mi amigo Celino Parada muchas gracias por estar siempre pendiente de todas las transmisiones de impacto Dios lo siga bendiciendo grandemente lo mismo a Rodrigo Ardila a mi amigo Pablo Coronel y a todos los que están compartiendo muchas gracias que bendición contar con personas que de verdad nos ayudan a que este noticiero se vea no sea egoísta usted compártalo porque así como usted puede ver este noticiero sin pelos en la lengua y mostrando las noticias y presentándola de la manera que no la presenta ningún noticiero en Colombia pues usted le da la oportunidad a sus amigos a sus paisanos que lo vean también saludos para todos los televidentes que comparten uy carajo tenemos tenemos cuantos tenemos bastantes personas que han compartido que bendición mi amigo Huérga Alviz Durán el contador William Osvaldo Ochoa Gamboa Marvihagler Mora Omaira Jaime Estelles John Connor que ha compartido como un berraco José Enrique Gómez Embajador de Cristo que está compartiendo también Lucía Duarte que ha compartido muchísimo Pati Petels Alex Giovanni Gutiérrez Plata Javier Campos Forero Wilson Portillo Amaya que también está compartiendo bastante José Gamboa Julieta Astro Johanna Gómez Bautista Armando Moreno García que ha compartido bastante también en muchos grupos Dios le bendiga a Lucía Peñalosa que en todos los grupos se está compartiendo Apolinar Méndez Polo Saludo Montero para usted y su familia Polito también para Albeiro Márquez que está compartiendo el abogado Nicolás Carrero Cañas de Enclasificados Pamplona claro como mi amigo Óscar Esanguilucho o sea del Colegio Provincial San José ahora con tremendas arriesgas y sopa cano ¿no? Toño Vargas también en la sintonía que está compartiendo igualmente está compartiendo mi amigo uy Toño Vargas pero que ha compartido muchísimo mi hermano gracias qué bendición es usted para sus amigos y usted le viente Freddy Amaya Márquez desde Ocaña Ocaña que están en la sintonía mis amigos huichos noticias esta noticia que le voy a presentar es en la Bucaramanga miren esta pareja de ratas vienen en el barrio Santander miren esta muchacha está vendiendo algunas cosas equipos tecnología y este se hace el que le muestre el que le muestre y luego se hace el loco y miren lo que va a hacer se le dice a la mujer pero ya vio lo que se iba a robar este tipo vive en el barrio Santander y la mujer la vieja es la que hace sacar las cosas y entretiene a la vendedora y miren este ahora hace que no que miren que esto que esto y cuando la muchacha se agacha miren se ha robado un aparato de lo que hay encima se ha robado una mercancía se lo echa al bolsillo se hace el loco y sale adelante los 5 mil segunditos más el tipo es este para que se vive en el barrio Santander para que usted ya sabe quien es el rata del barrio Santander uno de los ratas del barrio Santander luego el tipo vuelve a entrar cuando ya ve que ya no hay nadie entonces vuelve y hace lo mismo se hace el loco y suelta la mujer que levanta el brazo adelante los 5 segunditos que levanta el brazo se vuelve a entrar y vuelve y hace lo mismo detrás de la muchacha que se agacha cuando ella se agacha mira para otro lado y le manda la mano por encima y roba más cosas vea aprovechado el desgraciado ese rata como decía los amigos que lo conocen vive en el barrio Santander lo mismo lo bueno es que la misma comunidad lo boletea porque es uno de los ratas para que usted esté pendiente en los negocios de Bucaramanga quien es el que roba señoras y señores Daniela Salcedo es la culpable de que ese noticiero se vea bien Daniel Felipe Alvarado Velázquez Carlos Bedoya Nelson Becerra Nicole Chacón Paula Rincón que tiene a su papito de cumpleaños y que lo felicita el suegro el yerno también lo felicita Jorge Torres y todos los amigos que están compartiendo impacto les deseamos muchas pero muchas bendiciones gracias oren mucho para que Dios nos siga dando fortaleza y hablar sin miedo y que haya que decirle las cosas sin pelo de la lengua se los decimos que tenga feliz noche saludos boteros bendiciones en el nombre del señor Jesucristo chao dos al pecho uno arriba aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira